Sí, sí, es como si tuviese hecho una interpretación un día, y sea yo también odio, y a partir de ese de caro con 15, 20 poemas, donde caro va, caro va, está saliendo. Yo voy a leer un poema que se titula así, Raíces del Odio. ¿Qué pasa? Se lo voy a leer. ¿Usted va a leer? Yo, sí. ¿Puedes ser que sea? Ah, bueno. ¿Qué sería? Hola, soy Virginia Valdominos, y voy a leeros el poema que se titula Raíces del Odio. Ah, lo tengo que hablar, ese. Oh, profundas raíces. Oh, profundas raíces. Amargor de veneno. Amargor de veneno hasta mis labios, sin estrellas, sin sangre. Furias retorcedoras de una vida delgada en indeciso perfume. Oh, yertas, soterradas furias. ¿Quién os puso en la tierra del corazón? Que yo buscaba pájaros de absorto vuelo en la azorada tarde. Jardines vagos cuando los crepúsculos se han hecho dulce vena. Tersa idea divina. Si hay tercas fuentes, sollozante música, dulces sapos, cristal, agua en memoria. Que yo anhelaba aquella flor celeste, rosa total, sus pétalos estrellas, su perfume el espacio y su color el sueño. Que en el tallo de Dios se abrió una tarde, conjunción de los átomos en Noma, el tibio primer día, cuando amor se ordenaba en alces de oro. Y llegabais vosotras, llamas negras, embosadas euménides, enlutados espantos, raíces sollozantes, vengadoras raíces, seco jugo de bocas ya borradas. ¿De dónde el huracán, el fúnebre redoble del campo, los sequísimos nervios, mientras los agrios violines hacen crujir, saltar las cuerdas últimas? Y es el amer, es el amer constante de las llamas de fango, voracidad creciente de las noches de insomnio, negra hiedra del corazón, mano de lepra en flecos que retuerce, atenaza. Las horas seca, nítida, la boca virginal, estremecida. Oh, ¿de dónde, de dónde, vengadoras? Oh, vestigios, oh, furias, ahí tenéis el candor, los tiernos prados, las varientas vacas de la tarde, la laxitud dorada y el trasluz de las dulces ojeras. Ay, viñas de San Juan, cuando la ardiente lanza del solsticio se aterciopela en llanto. Ahí tenéis la ternura de las tímidas manos ya no esquivas, de manos en delicia abandonadas a un fluir de celestes nebulosas. Y las bocas de hierba suplicante próximas a la música del río. ¡Ay, de la gracia mortal de la dormida primavera! ¡Ay, palacios, palacios, termas, anfiteatros, graderías que robasteis sus alas a los vientos! ¡Ay, torres de mi afán! ¡Ay, altos tirios, que vais a Dios por las estrellas últimas! ¡Ay, del esbelto mármol, ¡ay, del bronce! ¡Ay, chozas de la tierra, que dais sueno de hogar al mediodía, borradas casi en sollozar de fuente, en el bullir del romeral solícito, rubio de miel sonora! ¡Pero es que no escucháis, es que no veis cómo el fango salpica los últimos luceros putrefactos! ¡No escucháis el torrente de la sangre y esas luces moradas, esos lirios de muerte que galopan sobre los duros hilos de los vientos! ¡Sí! ¡Sabiamente, sabiamente, morosamente, roéis la palpitante, la estremecida pulpa voluptuosa! ¡Lúbricos se entretejen los enormes meantros, las pausadas anillas y las férreas escamas abren rastros de sangre y de veneno! ¡Cómo atraviesa el alma vuestra gélida deyección nauseabunda, cómo se filtra el acre, el fétido sudor de vuestra negra corteza sin luceros, mientras salta en el aire en amarilla alumbrada de pus vuestro maldito semen! ¡Morir, morir, morir! ¡Ay, no dais muerte al mundo, sí al herido, agonía, estertor, inacabables! Y ha de llegar un día en que el mundo será sorda mañana de vuestros fríos brazos y una charca de pus, el ancho cielo, raíces vengadoras, ¡oh, lívidas raíces pululantes! ¡Oh, malditas raíces del odio en mis entrañas, en la tierra del hombre! ¡Muy bien!